¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Feliz jueves! Aquí en Cocina en Casa, pues, está arrancando, poniéndome mi delantar para no ensuciarme porque vamos a utilizar hoy azúcar refinada. Ustedes saben que eso es como tipo la harina, sale volando y ya quedamos como payasitos todos llenos. Así que miren, el día de hoy les voy a hacer unas espumillas en forma de cono. Esta es una receta que la verdad me encantaría haberla, ya la he hecho antes con Emily Monique, pero es muy linda para que ustedes la puedan disfrutar con sus hijos y puedan, pues, compartir con ellos en la cocina. Ustedes saben que la mayoría del tiempo hay ciertas cosas que a los niños les encanta poder hacer con los papás, por lo menos la mía, cada vez que me ve cocinando le encanta ir a ver, mami, ¿en qué te ayudo? Así que cuando hagan estas cositas así que son divertidas, que tienen colores, que son llamativas, incorporen a sus hijos porque yo sé que les va a encantar poder hacer este tipo de recetas con todos ustedes. Hoy jueves, pues, ustedes saben que los miércoles es que hacemos las recetas de postre siempre, pero el día de hoy jueves la voy a hacer porque ayer compré así a una de nuestras televidentes y vamos a hacer estas espumidas en forma de cono. Voy a utilizar varios tipos de dúllas que tengo por acá, hay varias, pero la que más voy a utilizar, miren que yo no soy así como tipo Kemley, la de maqueta K, que Kemley siempre dice el número de las dúllas, así que yo por acá, esta es una, dice 67, pero voy a utilizar esta que es la 103, que tiene esta forma como para hacer hojitas y voy a utilizar también la 224, que son estas dos para que ustedes puedan ver la forma, si estoy mal Kemley, me están viendo, pues me corrige y les cuento que hoy voy a hacer la receta de las espumidas de Kemley para poder enseñarles a ustedes, no sé si se ven, no creo que se mire bien, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, estas son las dos dúllas que voy a utilizar el día de hoy y la receta para las espumidas es la receta que Kemley ha hecho para todos nosotros aquí en el programa, así que vamos a empezar, tal vez me ayuda Víctorcito a poder poner la receta en pantalla, me le dice a Marlon si me estás escuchando, para que pueda ponerla en la pantalla y ya podamos comenzar con esta receta que es bastante fácil y que es bien divertida hacerla también, saqué un limón porque vamos a necesitar lo que es una cucharadita de jugo de limón para nuestra receta, así que voy a cortar acá, nada más un pedacito de limón, ahí tienen, esas son unas espumidas en forma de cono, vamos a necesitar lo que son dos claras de huevo, ojo, muy importante cuando hagamos las espumidas, no dejen que se les vaya nada de la yema dentro, porque a veces no queda igual, lo mejor, lo mejor es, aunque la vez pasada creo que a Kemley le pasó y le funcionó, pero es que ella es una experta, así que yo, a mí a veces cuando me pasa eso, créanme que en la mañana me pasó y no me salieron tan bien, pero vamos a necesitar dos claras de huevo, tratemos de que no nos caiga ningún pedacito de yema, vamos a necesitar dos tazas de azúcar refinada, el azúcar que es blanca, que parece harina, una cucharadita de jugo de limón, palillo de bambú, colorante, ya sea el color que ustedes quieran, y el horno lo vamos a necesitar poner en 190 grados y dejarlas cocinar por 40 minutos, así que vamos a poner a precalentar lo que es nuestro horno, ahí está, 190 grados, y vamos a comenzar con nuestra receta, poquito a poco, Víctorcito no sé si podemos interactuar con nuestros televidentes en Facebook para ir hablando con ellos poco a poco mientras vamos haciendo esta receta, algo bastante importante que siempre les recalco, háganlo primero aparte para que no se les vaya a caer nada de la yema, miren, y podemos ir poniendo las yemas en algo aparte porque las podemos utilizar, las pueden hacer, como ustedes prefieran, es muy importante también que nuestra batidora, ya sea el bowl y la batidora esté completamente seca y limpia, si está mojada, créanme que no le va a funcionar, no le va a funcionar, así que ojo, miren, voy a tirar esta clara acá ya, por si las dudas y me pasa algo con la siguiente, no se me vaya a arruinar tampoco, ahí está, miren, hay un pedacito ahí, así que, listo, ya tengo las dos claras, y ahora las voy a incorporar y las voy a dejar batir a punto de nieve, ¿qué es batirlas a punto de nieve? que se vuelva totalmente blanco y va a quedar como una espuma, así que vamos a ponerlo a temperatura rápida, a velocidad rápida, perdón, vamos a dejarla ahí, que se vaya volviendo a punto de nieve, puede tardarles un poco, no necesariamente tienen que verlo ya, por ahí pueden ir viendo, va a ir creciendo, creciendo, creciendo y se va haciendo espumoso, hasta que ustedes vean que está a punto de nieve, total, total, totalmente blanco, ahora bien, en un bol por acá, voy a ir también, midiendo lo que son nuestras dos tazas de azúcar refinada, voy a gastar las dos tazas bien, falta un poquito, pero en la mañana le escribí a Kemli, le digo, Kemli, ¿por qué a mí no me salen las espumillas con su receta? pues ya le mandé y me dijo, si le queda muy aguadita, vaya agregándole un poco más de azúcar, entonces eso fue lo que fui haciendo y me quedaron bien, así que si ustedes ven que les queda muy aguadita, pues pueden ir agregando un poco más de azúcar, y les va a ir funcionando, así que por acá tenemos la otra, miren, las dos tazas de azúcar refinada, y por supuesto, miren cómo está eso ya, eso sí ya está totalmente a punto de nieve, para que ustedes fijen y noten que es a punto de nieve, esto es a punto de nieve, cuando ya las claras están de esta manera, parece en nubes, totalmente a punto de nieve, ahora bien, lo voy a poner bajito y voy a ir incorporando lo que es poco a poco la azúcar refinada, miren, vamos a ponerle un poquito más de velocidad, la vamos moviendo, vayan teniendo un poquito de paciencia con esto, ahí vamos, poco a poco lo vamos incorporando, me está comentando Víctorcito que ya tenemos comentarios, así que, si quieren me los pueden poner porque ahorita solo voy a ir incorporando poco a poco lo que es el azúcar, dejando que se va incorporando bien, así que, ya la agregué toda, miren, totalmente incorporado, lo tengo a una velocidad media, y a ver, Mayra Murillo dice, bendiciones Karen, soy fiel oyente a su programa, me gusta cocinar, que bueno, la verdad que me encanta cuando me ponen ese tipo de comentarios, Liz Miranda, ya listos, viendo su rica receta, Karen, muchísimas gracias, que decir Daniela, buenos días, Dios le bendiga grandemente, me quitaron el comentario que estaba leyendo, ahí está, grandemente, excelente programa, me gustan tus recetas, te saludo desde Colonia Bellavista, Choloma Cortés, un saludo a toda mi gente de Choloma, y por arriba dice María Melgar, hola Karen, que buena esa receta para tenerle golosinas a los niños deliciosos para un antojo de azúcar, créanme que sí, es una receta bastante, bastante rica, ahora bien, la apague un momentito para poder quitar el azúcar que tengo a los lados, por acá, véngase para acá, Juan Carlos, para que puedan notar que estoy haciendo por acá, no muerdo, no muerdo, no muerdo, así que acá, miren, ya tengo, un poquito más rápido, ahí está, listo, y vamos a sacarlo de aquí, ahí está, miren, por aquí, se me cayó mi mantita, se hace poquito, pero de acá sacamos una buena cantidad para lo que necesitamos, esto lo voy a dividir en cuatro colores, aunque no me crean, ese poquito, así que vamos a agarrar por acá, y acá tengo tres platitos, miren que se me olvidó el limón, pero, voy a incorporar acá y lo voy a mover, esto ya está, solo la incorporamos, el limón le da brillo, y se vuelve más clarita, miren, queda perfectamente bien, la vamos a dividir acá, en tres, vamos a poner acá, una, dos, pueden hacer otra si quieren, no les recomiendo que dupliquen la receta acá mismo, hagan una primero y después la otra, siento que es mucho mejor, traté de duplicarla en la mañana y por alguna razón siento que no queda bien, así que lo mejor es hacerla una por una a mi criterio, pero no pueden no intentarlo, lo pueden hacer perfectamente, creo que esta sí me quedó bien, 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 como yo quería que quedara, así que ahí tenemos eso, ahora vamos a utilizar colorante, voy a agarrar por acá unas cucharitas para mezclar y utilizar el colorante, ahora bien, vamos a utilizar rojo, este es un rosado bastante fuerte, pero vamos a poner solo un poquito, pero mejor voy a quitarle esto de acá, que ya no lo necesito, que tengan espacio, así que vamos a poner por acá la que tiene menos, voy a utilizar el rosado y solo voy a poner una gotita, una gotita nada más y lo voy a mezclar, y tienen el rosado, ustedes pueden poner el color que quieran, el rosado va a ser nuestra base porque como vamos a hacer conos, entonces el rosado va a ser nuestra base para la parte de abajo, vamos a utilizar un poco de azul, una gotita de azul también, este es un azul bastante fuerte como un azul royal, acá, mezclamos el azul también, y podemos poner un amarillo o podemos poder poner un verdecito, que pasó, a tal que no me diga como ayer, que ya nos tenemos que ir, puse verde, una gotita también, si lo quieren más intenso los colores lo pueden hacer perfectamente, miren, que tenemos verde, azul y rosado, tengo tres colores, esas son las dos dudas que voy a necesitar y acá tengo, antes de irme a la pausa, acá tengo este tipo de molde, pueden utilizar molde grande, pero utilice estos porque creo que son más fácil de usar, porque en los cuadrados a veces los palillos tienden a quedar como trabaditos, vamos a utilizar acá papel encerado, miren, y si quieren cuando vengamos de la pausa, lo voy a poner por acá, les voy a mostrar ya lo que vamos a empezar a hacer y cómo vamos a utilizar nuestras dudas, porque para usar las dudas podemos tener una bolsa especial, una manga como la llaman y si no tienen una manga pueden utilizar perfectamente bolsa Ziploc, que eso fue lo que yo utilicé en la casa, miren, las pueden volver a reutilizar para que, les estoy enseñando una forma fácil que pueden utilizarlas en casita si no tienen una manga especial, las mangas normalmente traen acá sus seguros para utilizarse, pero con estas le funciona perfectamente bien también, así que me voy a ir a una pausa y cuando regresemos les muestro ya el procedimiento para poder hacer estas lindas espumidas en forma de conos, ya regresamos. las mujeres de progreso no les gusta dar ni un beso en cambio las de San Pedro hasta estiran el pescuezo los muchachos de la selva son bonitos y graciosos en cambio los de este pueblo son picudos y vamos ¡qué viva Honduras! celebremos juntos nuestra máxima fiesta cívica 198 años de independencia a partir de las 6 de la mañana desde distintas zonas del país patriotismo cultura verbor orgullo de nuestra gente honrando la memoria de nuestros próceres en el aniversario de la patria canal 6 internacional que viva Honduras las mujeres de progreso no les gusta dar ni un beso en cambio las de San Pedro hasta estiran el pescuezo los muchachos de la selva son bonitos y graciosos en cambio los de este pueblo son picudos y vamos ¡qué viva Honduras! ¡qué viva Honduras! bueno regresamos aquí en Cocina en Casa miren les muestro ahí a Víctor está tomando una foto ¡hola! yo me pida utilice una bolsa Ziploc y si no tienen los seguros como les comentaba solo abranle un oito pequeño no tan grande y metemos la duya y nos va a funcionar perfectamente bien ahora miren lo que voy a hacer por acá voy a agarrar un poco del verde aunque no crean se me fue bastante del verde para allá y un poco del azul un poco del verde un poco del azul a los lados pues solo la subimos lo que nos funciona como una manga y ahí está miren ah vieron ¿verdad? no me la comí acá tengo si quiere Juanca vénganse para acá para que usted vea lo que yo voy a hacer para que no estén al revés sino que vénganse para acá y esta manga que ven aquí vamos a hacer la parte de arriba Julia Ramos ¿dónde encuentro la receta Karen? la receta no se las he publicado siempre les digo que les publico la receta una vez que termine el programa miren con un poquito que pongan le sale súper bien Vitorcito usted que quería esta receta miren vea que bonito se mira las pueden hacer más grandes o más pequeñas entonces miren hasta pudieran hacerlo más chiquitas las voy a hacer más chiquititas miren a mí me encanta hacer estas cosas porque siento que que uno inventa en la cocina y es una forma bonita de entretener a nuestro ay se me rompió ay ay pero hice dos es lo importante la apreté mucho y se me salió la duya vamos a ver si la puedo arreglar pero ya van viendo la idea de cómo va quedando vamos a ver voy a intentar arreglarla y si no tengo bolsa Ziploc la puedo volver a hacer no sé si van a ser tan resistentes vamos a intentarlo acuérdense que no tiene el seguro cuando no tiene el seguro tiende a pasar eso les estoy dando una forma fácil que puedan hacer en casa porque a veces uno no tiene ciertas cositas y trata de ingeniárselas entonces de eso se trata y es lo que me gusta a mí también enseñarles que pueden con ciertas cosas pues hacerlo miren esta es una bolsa Ziploc pequeña corté acá la punta creo que me va a quedar aunque no crean esta bolsa Ziploc no es tan resistente como la que tengo por allá así que miren ya la incorporé aquí crucen dedos para ver si me sale con esta voy a intentar eso Víctor me llega igual puedo utilizar el resto que tengo por acá voy a intentar ven que estas son mucho más son más resistentes más fuertes listo y crucemos dedos pues ay sí esperemos que sí siento que cuesta un poquito más pero vamos a intentar ya casi para la última me pasó miren pero ahí vamos ven vamos se los dije se los dije se los dije se los dije y se los dije vamos a ver como como arreglo ya las últimas dos ya como que las dejaré así la verdad que las voy a dejar así no las quiero ya ni tocar agarramos un poco de mosacía de colores y miren ponemos en la parte de arriba de esta forma y con un palillo pueden hacer lo siguiente miren agarran un poquito de lo que está acá o del que les haya sobrado yo pues lo dejé allá no ya tengo miren no pueden hacer no les pasó nada solo lo puse por ahí pueden hacer esto así me hacen como unas líneas ¿qué pasó? me voy me voy ya miren le hacen una línea vamos a hacer dos con líneas y otras dos sin líneas entonces esto lo metemos al horno y lo vamos a dejar ahí en 190 grados oigan bien 190 grados por 40 minutos y cuando están terminan así ¿cómo las ven? bonita ¿verdad? son unos conos sexy dice Marlon pucha Marloncito sí están lindas para los niños quedan bonitas pueden poner los colores que quieran pueden utilizarlas miren como quedan por atrás queda súper bien quedan en forma de paleta y estas son cosas que pueden hacer con sus hijos y también hacerlas como para una piñata o algo yo de verdad que a Kemli le voy a preguntar cómo hace para que el merengue le quede así como de la forma de la duya yo todavía no puedo por años he tratado y nunca me salen así que ahí vamos a ver estas no tienen las líneas acá quedan totalmente duras así que espero les haya gustado la receta del día de hoy nos vemos mañana viernes con una deliciosa receta vamos a hacer unos molotes poblanos una receta mexicana deliciosa y trae queso más seca extra suave presentó cocina